organizar tu tiempo totalmente a tu disposición. EUDE, entre otras cosas, ofrecía un precio atractivo. Me pareció interesante porque precisamente mi idea era poder compatibilizar los estudios con una trayectoria profesional, la que fuera, pero con sus requisitos, con el tiempo que te ocupa. Pienso que conceptualmente son ideas muy positivas y creo que aportan mucho al estudiante. Creo que hay una gran diferencia y es la parte que en un primer momento más complica las cosas. Tú eres el que te pone el nivel de exigencia. Entonces tienes que luchar un poco con tu día a día, con tus responsabilidades, con la dificultad para sacar tiempo. Tenemos la necesidad de dedicarle tiempo al estudio, al trabajo de los casos, para asistir a las clases virtuales, todo lo que supone el sistema online. Una de las cosas que me gustó mucho fue la idea de sustituir los libros en formato físico por libros digitales. Luego, el hecho de que al ser digital y al estar todo a través de la plataforma online, no tienes la necesidad de desplazarte a ningún lugar ni tienes que estar en momentos determinados. Tú puedes hacer tus exámenes, los puedes hacer desde donde sea, sino que además tenemos sesiones presenciales virtuales donde a través de videoconferencia o de vídeo tenemos contacto con los profesores, tenemos acceso a explicaciones. El hecho de poder, en los foros habilitados al efecto, poder estar en todo momento planteando tus dudas, recibiendo respuestas.